Es a medida. Este es el proyecto. Bueno, te vamos a empezar a mostrar lo que la diputada no se atrevió por miedo y con razón. Totalmente en dedo. Yo sé cómo la están presionando, yo sé cómo la están apretando. Conozco todo. No la voy a exponer a ella, porque a la que viene a buscar es a ella. A ella y a su otra, a Bonacci. También, que son las dos... Rocío Bonacci, Bonacci directamente ni aparece en la foto. Tanto, ella tiene una actitud incluso más beligerante. Ahora lo van a ver, porque en los chats también aparece el post. Si quieren nos introducimos, vamos explicando, porque estamos hablando de los chats, de los chats, de los chats. Dale, vamos a arrancar. A ver, hoy te vamos a mostrar, y acá tenés, los chats entre todos los integrantes del grupo que trabajaron en este decreto. Compuesto por 13 diputados, barra diputadas, de la Nación, integrantes todos ellos del bloque de la Libertad de Avanza. Seis juristas, abogados, ex jueces. Hay una jueza que no integra el chat, pero que va a saber cómo se integró, porque participó de una reunión. Y el dueño de casa, Javier Olivera Rabasi. Acá tenés el primero de los chats, en donde queda claro, cuando dan la bienvenida... Ah, perdón, dejame aclarar esto. Esto está incorporado como prueba en la denuncia, en la causa que se abrió hoy en el Juego Federal 2 de Loma de Zamora, la denuncia que acabas de mencionar. Como prueba se incorporan estos chats. Por eso los tenemos. Exacto. No es que acá nosotros no pinchamos ningún teléfono. No pinchamos teléfono, nada. No te contaste con nadie corriendo por Palermo. No vino nadie con un sobre, nada. Y nosotros no podíamos mostrar estos chats hasta hoy, porque la denuncia se hizo ayer a las 7 de la tarde. Exactamente. Entonces, en función de eso, esperamos los tiempos de la justicia y accedimos a este material. Fijate lo que dice. Habla de la reunión, yo les conté, la primera reunión se hace el 14 de marzo. Y ahí dice, se va a hacer en Montevideo 871, reunión informal y reservada por tema Proyecto Milit. Sí, militares. Exacto. Y ahí figuran, Padre Javier, la diputada Arida Ferreira, el diputado Beltrán Benedict, la doctora Laura Olea, una de las asesoras, el doctor Saint Jane, otro de las asesores. Todos estos los mencionamos ayer. Sí, sí. La diputada Celeste Ponce, el diputado Carlos Zapata, el doctor Eduardo Rigi, ex camarista, y la diputada Lourdes Arrieta. Enlistarse, por favor, dicen. Hasta usa término castrense, ¿vieron? Sí, sí, sí. Enlistarse. Son abrigaturas muy castrense. Muy castrense. Esto lo pide el 23 de febrero. Che, apúrense, 14 faltaban todavía 20 días. Sí. Ese día confirmaron todos estos que ves. El 2 de marzo confirmó, nuevamente, por las dudas, a Lida Ferreira y se le sumó el abogado Enrique Munilla. Ahí está. Ahí tenés. Vuelven a ver, ¿ves? Confirmo, dice Enrique Munilla. Y se van sumando, abajo aparece también Edgardo Frollo. Exacto. Otra de los... Que nombramos. Exactamente. Bien. El 6 de marzo, el curita insistía con que confirmen para cenar el 14 y decía... Escucha, mirá esto, qué detalle. Dale, dale, vos sí. Que había comprado empanadas. Bien. Se supone que las habrá metido en el freezer. Acá están. El jueves de la semana que viene y ya compré unas empanadas, así que no me falle, dice el padre Javier Rabazzi. Era un cumpleaños esto. Era un cumpleaños. Bienvenidos al grupo, dice, estos valiosos y queridos amigos. Esto es lo que dice el cura que armó todo esto. Boludo, es un... Te invitan a un asalto. Es una estudiantina. Es un asalto, trae el cassettes. Vos al lado y nosotros dulces. Sí, trae el cassettes. No es una estudiantina, son tipos que quieren liberar asesinos, muchachos. No nos olvidemos de eso, sigamos. Y ese mismo día, mirá quién se suma al chat. A ver, me interesa eso. Fíjate quién se suma al chat. Lilia Lemoyne, mirá. Que aparece levantando un pulgarcito diciendo, ok, a la invitación de la reunión. Digo esto porque yo sé que hizo algunas dementidas o intentó hacer algunas dementidas en redes sociales, la diputada Lemoyne, dijo que ella no participó de ninguna reunión. Bueno, acá está. Ahí está, sí, sí. No fue Ezeiza, nunca dijimos que fue Ezeiza ni que visitó ningún genocida, que participó de un grupo que se reunía a través de los chats y luego en dos oportunidades en las oficinas de Olivera Rabasi. ¿Por qué no fue? Porque tenía unas ganas de ir como... No le faltaba, ¿no? Porque no es boluda, porque no se expone, no es tonta, no es tonta. Bueno, acá pasa algo... La cara no siempre dice que lo es. Acá pasa algo que muestra la familiaridad del grupo. Llegó el día de la juntada. A ver, se van a juntar. Y mirá lo que pasa, el cura Olivera Rabasi avisa que no funciona el timbre. Ah, no, escuchá esto. Por lo que cuando estén llegando, den la voz de Aura por el chat. La voz de Aura. Y ahí va. En la casa no funciona el timbre, dice el Raku. Estará mi hermano Mariano en la puerta, a lo que hago en este chat. Cuando llegue mando mensaje y les abrimos. Bueno, ahí dice uno... Tira el cuestazo. Ahí Munilla... Perdón, perdón. Perdón, perdón, porque ahora viene lo cómico. Munilla dice, bueno, me bajo, no puedo, tuvo un compromiso, pero sigo vinculado. Abrazo. Pero mirá lo que pasa ahora. Empiezan a llegar los muchachos. Ah, claro. Y cuando empiezan a llegar, empiezan. Es el típico mensaje. A ver, a ver, a ver, subí. Ahí va. Ahí está, a ver, a ver, a ver. Quiero disculparme, estoy demorado, dice Guillermo Montenegro. Ricardo Sainzzey, estoy abajo. Alida Ferreira, en la puerta. Va. Va. María Emilia Orozco, llegando. Padre Javier, estamos. María Emilia Orozco, abajo. Y solito, ¿no? Dios mío. Dios mío. Ahora, qué bien que no funcionó el timbre. Los que están anotados, no avisaron que no venían, están en el camino. Están tomando listas. Venga todo, hijo de puta. Qué genial que no funcionó el timbre, porque esto es una prueba induditable de quienes estuvieron en ese encuentro. Fea siente. Fea siente. Bueno, ahí están, lo tenés. Bueno, ese día era el jueves, ¿no? Cenaron, empanadas. Subí un poquito, a ver, Santiago, por qué se demoró. No, a ver, esto me quedaría ahora, me quedaría ahora le siento esto. Ponelo todo derecho, al jalo. Hasta las dos de la mañana, coñita. Subime, subime, subime. Llega Santiago porque dice, me demoré en, y quiero saber, Santurrio, me demoré en una reunión. Santurro, pobre Santurro. Santurro. Estén viendo cómo nos apura. ¿Quién está por llegar? Avisen cuando llegue. ¿Cómo está el coma? Llegó Santurrio. Ahí está Santurro. Ahora sí, abastemos. Llegó Santurrio que trajo. Llegó el pelo mojado, Santurro. Trajo lo disco, dale. Sí, qué lindo. Abajo. Bien, sigamos. Bueno, ya empiezan a organizarse. Fíjate, porque esto era un jueves. Y al otro día, ¿qué tenían que hacer al otro día? No sé, ¿qué se llama? El viernes. ¿Qué se llama? El viernes. El viernes. Y tu represor lo sabe. Irán a visitar a los represores. Ah, era viernes, claro, tenés razón. La primera visita a los represores que consistió en una especie de tour. Bueno, acá va. Bienvenido, diputado Santurro. Acá le da la bienvenida a Santurro, ¿no? El grupo para el revés este jueves. Como hemos dicho el resto que fue entrando, este chat es reservado. Coloco acá el listado de los confirmados ya para este jueves. Ta, ta, ta. No se olviden. Acá viene. Déjame leer. A mí me gusta interpretar. No soy un actor frustrado. Y ahí le dice, no se olviden de la visita a los penales el viernes. Es muy importante y no se esperan, dice el cubro. Confirmar también para organizarnos. Que así nos organizamos. Imaginen la voz del Padre Graci, no sé. Reprimimos todos. Exacto. Bueno, está claro que esto ocurre en la previa al primer tour. ¿Cómo le dijiste vos el otro día al Genociders? El Genociders. El Genociders. El primer tour Genociders que hizo Campo de Mayo a la mañana y Seiza a la tarde. Bueno, Benedict dice incluso en el próximo chat, creo que está. Ah, no. Primero dice, aparece Edgar y dice que los abogados como él deben ir con credencial, tal como hizo las semanas anteriores a la primera visita. ¿Ves que dice? Los abogados entramos con la credencial. Yo fui hace dos semanas a Campo de Mayo y no tuve problema alguno. Pará, 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 pará. Lo que sí me parece es que debemos conversar estas visitas. Antes de largarnos en patota. Qué palabra, ¿no? Qué palabra usaste, Pablo. Qué patota. Me gustaría explicarles con lo que se van a encontrar, ya que ingresarán a un geriátrico más que a una cárcel. Ah, mirá vos. ¿Quién puso ese, el cura? No, lo puso... No, este es Edgar, es uno de los abogados. Uno de los abogados, Edgar. Edgar. Bueno, nos vemos 19.30 en punto, dice. Por favor, así somos expedientes. Ay, qué intenso que es el padre. El cura estaba rompepelota excitado. Qué cura un chabón. Arrancó a las 5 de la mañana, chicos. Igual, a este cura no le agarra una hostia ni que esté cagado de hambre. Te cagaste. Benedita, Cota, bueno, lleven la credencial, lleven el DNI. El 11 de marzo, Benedita, entusiasmado, comenta que acaba de tener una charla con el jefe del servicio penitenciario, Fernando Martínez, que le va a facilitar el acceso. Bien, ahí viene. Sí, mientras no le facilite la salida a los demás presos. Eso es ilegal. Escucha, redobla, Olivera Rabazzi. Ahí está, acá está. Acabo de tener una muy buena charla con Fernando Martínez, con Pito y Matraca, director del servicio penitenciario. Asumió hace dos días y me causó buena impresión. Nos facilitará el ingreso a los penales el viernes. Confirmó asistencia para pasar datos mañana. Causa penal para el servicio penitenciario. Chao, fuera, Martínez. Eso es lo que está pasando. Escuchen este, acá viene el más pesado de todo. Escuchen este, cambio de tema. El diputado Beltrán Benedit, que es el organizador, habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo, Ezeiza y Marco Paz, se les faciliten el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Hasta las manos. Acá tienen la prueba de que todos tienen lo que hay de Patricia Bullrich y le digo a Fernando Martínez, hermano, que mandaron hasta las pelotas. Bueno, esto es parte de la investigación en lo más desamora. El juez Ernesto Kreplach, lo que contábamos aquí al inicio de esta semana. Obviamente, es gravísimo. Porque el rol del servicio penitenciario es fundamental, si no, esto no hubiera sucedido. Quiero decir algo. Todo esto que estás viendo está en la denuncia. No choreamos nada, no hicimos nada. No, 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 no majuleamos, no hicimos nada. Este es Benedito. El chacarero. Este es el cerebro. No sé quién es Pinky, pero este es el cerebro. Acá le está tocando la bola al toro. Está tocando el culo. Que no es el de... Vamos rápido a un corte. Tengo que meter un corte. Hay más chat y, perdón, hay audios. Y video. ¿Y si hay foto? Hay video. Hay video. Ya volvemos, dale. ¡Gracias!